En ese tiempo, el show de mediodía, nadie se le podía enfrentar. No lo demos a las once y media. Que comience a la misma doce. Yo escribo el tema musical de la opción de las doce. Nosotros mismos poníamos la escenografía. Nosotros éramos los maquillistas. El sazón cogió sabor. Que se deje de estar llevando la vida ajena, que por eso es que tiene la boca rajada. Pero no estoy viendo a la dientúa, ¿y dónde está la dientúa? Todo el mundo decía, van a dar pachulí hoy. Pues había un celo porque estábamos todos juntos. Usted pasa eso, hombre, en un sitio. Tienes que pasar 10 veces. Algunos desperdiciaron porque ahí se ganó mucho cuarto, ahí ganó cuarto todo el mundo. Es un hombre que habla mucho, el síndico pervorando. Si vuelvo a la semejatura habrá mucha sabrosura. Traeré 500 macos para que se coman la basura. A mí la cosa es tan mala. Para la película... ...